si tiene malos gustos no es eso también en las salsitas que está rico de él es mamá de él de toda ella no la hizo y no la ha probado está rica de él está rico dijo la rica de la mamita de él es sabores de lo que su papi y su mamí se sientan orgullosos de tener una hija de cocinera china rico rico mire un sabor y hielo de él no importa para que pueda estar como duro va como que mire como hasta que ya disfrutando pero será uno cierto no te ha tomado tu juguito tu salsita mamá no 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 a la niña la niña la niña no de él es toda la fatima el huevo le tiene asco y a eso para adentro como que es la yema de huevo se va a sentir bien rico como que es la yema de huevo y el sabor no es nada es el árbitro el juez en un partido de fútbol vaya tico por favor saque los promedios allí así allí no me digas que ni tu propia comida quisiera probar no que no quisiera probar ni tu propia comida en esta ronda de inútiles en lo peor que hemos tenido de ronda inútiles fue el de los hombres comida que mexicana resultado final de esta ronda de chino creo que los hombres los hombres todavía se llevan lo peor de lo que ahora ahorita en comida mexicana porque que yo recuerdo no hubieran buenas notas notas esa vez y ahorita que vayamos a ver los promedios yo creo que hay un poquito mejor y notas esta vez así que lamentablemente los los hombres de la ronda de la comida mexicana siguen siendo los peorcitos algunas algunas en estos plazos yo creo que salvaron un poco aún así porque si es cierto lo que usted dice los hombres que damos abajo de la ronda pero la comparando de verdad los tamales de hilo con los con la cuantos alcance de promedio 6 vaya vamos a ver yo no te sobró no te sobró si hay algo que me queda claro son dos cosas uno que tu abuela de verdad te quiere para que lo haya probado y lo que la vecía valiente después de ver el montón de moscas como guarda por si la quiere la gladi porque si es pero para llegar al basurero voy a estar allí yo creo que va a ser la peor calificada de esta ronda yo creo que tanto siempre siendo la número uno pero te llevaste el 10 ves si la parte buena de todo esto que te llevaste el 10 arreglaste todo el descuadre que tuviste me va a creer que no todo el día pasado me reía confiante le contaba el chiste y me iba poniendo tres una quemada que es una quemada miren las dos de las cocineras nos damos una quemada de héroe jajaja jajaja y va a creer que sólo porque ya se quemó de bruta y se enojo un millón jajaja bien simulada no pues que ni es que no pero siguiendo y que iba a la realidad de que va a tener a la que ser la fila de boom este después jajaja 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 que no le gusta cocinar que le dio paja le dio paja le gusta cocinar pero es mala para la cocina me gusta cocinar pero a veces no me sale lo que hay que llamar yo te cuido 21 a regresar la mejor cocinera por arruinar la cacerola no supo hacer bien el platillo jajaja 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 mañana yo creo que va a amanecer malisísima así como el niño que ya no sé que no ha dejado es el curry de la diana croyo curry tuyo es la de julio le va a pasar que la llevaron mire si cuyuyo guerrero ella pasó quien si cuyuyo guerrero no la vez si doble pasó el límite es que si te pasó eso si te pasó eso y ya te pasa cualquier cosa la verdad así yo que soy guerrero y soy fuerte yo no me como eso por nada listo 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 vaya le creo que no se lo come tanto en un alto hermanita estaba diciendo no yo no me como vaya asesio por favor sobrevive una bomba nuclear así si vaya vamos a comenzar con de atrás del último lugar hacia el primer lugar vamos a ver pase para allá por favor dígalo a toda la ficha vaya ahí va pasando uno por uno iba quedándose atrás y un paso adelante ya da para acá ya da para acá hay más espacios no porque está en la mesa pues ir de allá para acá está más largo el trayecto es de chistín hijo de respetado hombre pero nada me quiere dar viejo vaya cuando cuando no escuchen su nombre cuando no escuchen su nombre van a dar un paso hacia adelante la que escuche su nombre se queda donde está ok ok allá mira Alejandra ya que aquí no cabe por el carro viejo esta es la camioneta que van a llamar vamos a una cocinera quítate una vaya la chunga la vamos a 30 la que escuche su nombre se queda donde está por favor las dos las demás las otras once un paso al frente ok con un promedio de 3.25 la número uno sobrina favorita elegida Angie Angie ahí se quedan ahí se quedan las demás un paso adelante las demás ok con un promedio de 5.5 la Navy y ganándole pero por un pelito con 5.85 la Jenny ahí quedaste no un paso atrás ahí ahí quítense ya porfa ustedes la caja la caja la caja no la calaca la calaca la calaca la calaca no la calaca vaya ajá seguimos y como dicen la manzana no cabe muy largo del palo con 6 Lana Jedi qué buen dicho al fin habla gente luego demostrando que es guerrera y solo por eso se dieron el puntaje la Bessi con 7.5 ay qué pena si no a dónde hubiera quedado la Bessi no sé pero hubiera quedado